Ayessa, tú estoy escuchando. ¿Qué? Tus padres han rechazado la propuesta. Mi papá no quiere que me case ahora mismo. Él no quiere casarse contigo. ¿O no quiere casarte a tú? Puedes pensar lo que quieras. Haz que tus padres entiendan, Ayessa. Eres un tonto al rechazar esta propuesta. No haré nada como esto. Tienen que tomar la decisión. Así que lo que les parezca correcto. Esta es tu vida, Ayessa. Tienes que gastarlo. Deberás hablar con ellos al respecto. Ayessa, en nuestra casa las chicas no dicen nada sobre estos temas. No puedo hablar con mis padres sobre mi boda. Dime una cosa. Si tienes derecho a tomar una decisión, ¿entonces querrás casarte con el hermano Taimur? No he pensado en eso. Entonces, por favor, pínsalo. El hermano Taimur realmente quiere casarme contigo. Por favor, trénete conmigo una vez. Eshalomar. ¿Qué pasará con esto, Ayessa? El rechazo se ha hecho. Tampoco puedo hablar de este asunto. Ni yo quisiera. No te estoy pidiendo que digas nada. Te pido que lo veas solo una vez. No hay nada malo en una reunión. ¿Por qué debería conocer a un extraño? Ven ahora. Conoces a todos los compañeros de clase. Y hablar con ellos. Ellos tampoco son parientes tuyos. Bueno, es algo diferente. ¿Sabes cuál es el problema? Usted es muy terco. Li y tu familia también. Ven ahora. Es su vida. ¿Por qué la obligas? Es hora de clase. Levántate ahora. Tú ve. Yo voy. Por favor, muestra tu amor y suscríbete a nuestro canal. Mam. Mam. Pas, mam. Escribe tanto en el examen que ahora tengo hambre. Mam. Ven, pido. Antes de que venga pap, deberás venir. Mam. Suya. Me asustaste. Que enfrentes la perdida. Saludos. Saludos para ti también. Anjuman de la puerta va a ti. ¿Pu astrado? Dulces. Para ti. Por pu. Mam. Est bien si no vienes. Han llegado los dulces. Excelente. Dime una cosa. En toda mi vida nunca me preguntaste nada. Por tu astrado estos dulces de repente. ¿Cómo ocurre este millagro? No bromees conmigo, hermano. Hermano. Por pu esta formalidad. Est todo bien. Bien. Solías decir. Rubí, mírame. Rubí, mírame. Y yo era un tonto. Que nunca miré hacia ti. ¿Pu es esto? ¿Cuándo dije esto? Bueno, es ahora. Que tu vista volvi. Fui tonto. Y un tonto. Eso. Dejé el diamante en la casa. Y fue tras las rocas. Basta, Rubí. Basta. Para. Hablas en serio, Rubí. Dime. Esto es mentira. Dime. No hablas en serio. Dime. No te has enamorado de mí. Puedes pensar así. ¿Cómo puedo bromear contigo? Y. Aunque no pienses así en mí. Pero en realidad ya he aceptado que eres solo mío. Dios es grande. Y. Ni siquiera me dijiste cuando fuiste a Karachi. Lo conocí de otros. Oh. Est bien. Por eso pens. Por púmedas dulces. Es porque voy a Karachi. Hermana Rub. Mi querida hermana. Échame con atención. Muy cuidadosamente. Con los ojos abiertos. Díame decirte. Díame decirte que no tengo dinero para ir a Karachi. Tomar dinero en un prestamo. De molestar. Un poco de mam. Entonces. Tú solo rezas. Ni siquiera soy una estrella tolaba. Muy bien. No es gran cosa. Tú también te convertirás en una estrella. Pero. Después de convertirse en una estrella. No me olvides. No. No. Escuchalo una vez. Al menos escucha lo que tiene que decir. No hay nada malo en hablar. Míralo una vez. Si lo entiendes, sigue adelante. De lo contrario, no. No es un gran problema. No te tomaré tu tiempo. ¿Me puedo sentar? Bueno. ¿Por qué rechazaste mi propuesta? Esa fue la decisión de mis padres. Esto significa que no tienes objeciones. Tampoco tengo ninguna objeción. Y ni estoy interesado en eso. Hasta que complete mi educación. No quiero casarme. ¿Cuánto tiempo tomará? Un año. Dos años. Cinco años. Incluso si dices diez años. Te esperaré. Porque me casaré solo contigo. ¿Pero por qué? Me gustas. Me has gustado tanto que puedo luchar en este mundo por ti. Mirá. No quiero meterte en ningún problema. Si tiene alguna objeción a mi propuesta, daré un paso atrás. Tu felicidad es importante para mí. Pero si solo es decisión de tus padres. Entonces vendré una y otra vez. Pediré tu mano en matrimonio una y otra vez. Pero no me casaré con nadie más que tú. Y otra vez me casaré con nadie más que tú. ¿Vale? 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 ¿Por qué debería decírtelo? Si no nos lo dices, ¿entonces quién? Dejen de molestarme, ustedes dos. Bueno, tú, ¿por qué rechazaste mi propuesta? Hasta que complete mi educación. No quiero casarme. ¿Cuánto tiempo tardará? Incluso si pides 10 años, te esperaré. Pero me casaré solo contigo. ¿De quién es el número? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Soy Taimur. ¿Cómo obtuviste mi número? Si puedo ir a tu casa. Entonces no me resulta difícil conseguir tu número. Viniste a mi casa con un propósito. ¿Por qué has llamado? Para hablar contigo. ¿Hablaste conmigo en la universidad? Fue solo un comienzo. Todavía tengo que hablar. Está bien. ¿Qué quieres decir? No dije lo que hay en mi corazón. No dije lo que hay en mi corazón. O lo que siento por ti. No abrí mi corazón delante de ti. Bueno. Entonces, ¿por qué debería escuchar lo que hay en tu corazón? Porque por muy amable que seas, no creo que seas cruel. De todos modos, eres médico. Entonces deberías preguntar sobre el paciente. ¿Qué? ¿Es usted un paciente? ¿Quién te dijo? Soy un paciente enamorado. Estoy muriendo en el amor de alguien. Hola. Ayesa, hoy no fuiste a la universidad. No, hermana. No pude despertar. No pudiste despertar. Pero, eres el primero en despertar. Está bien. Debes estar estudiando tarde en la noche. Hermana, quiero hablarte de algo. Sí, sí, dilo. Bien. Él me llamó. ¿O.M.S.? Él mismo. El que me envió una propuesta. Su nombre es Taimur. Te llamó. Hermana. ¿Por qué quieres meterme en problemas? ¿Qué estaba diciendo? Él estaba diciendo. No me casaré con nadie más excepto contigo. ¿Qué dijiste? Hermana, creo que. Mamá y papá tienen. Cometió un gran error al rechazarlo. ¿Ese, quieres casarte con él? Ahora mira, me casaré en algún lugar. Entonces, ¿por qué no me caso con una persona? ¿Quién ha enviado la propuesta con tanto cariño? Pero, ¿cómo puedes hacer una suposición tan grande sobre alguien a través de una llamada telefónica? No de una llamada telefónica. Él vino a la universidad. Ay, Dios mío. Dios no lo quiera. Él vino a conocerte. Mira, Ayesa. No hagas nada estúpido. Intentaré. Hablaré con la tía y haré que esté de acuerdo. ¿Qué estupidez? No lo conozcas. Y. Hasta que la propuesta esté finalizada. No hables con él por teléfono. ¿Pero por qué, hermana? Este amor que uno tiene con relaciones que no son fuertes. Arruina a una persona. Nunca deberías hacer esto. No te preocupes. Hablaré con la tía. Pensaremos en una solución. Intentaré que ella esté de acuerdo. Bueno, ni siquiera menciones esto con la hermana Najina. Sí, sí. No haré. Dame té. Has hecho una flor tan hermosa. Es muy bonito. Bueno, realmente quería hacer una flor. Así en la estola de Ayesa. Tía. Ayesa ha hablado conmigo. ¿Habló de la estola? No, no. Entonces, ¿de qué ha hablado? Tía. Deberías hablar con el tío para finalizar esta propuesta. ¿Ayesa te dijo esto? Sí. Mirar. En nuestra casa, las chicas no dicen estas cosas solas. Tía. Ayesa es una chica educada. Ella se está convirtiendo en doctora. Ella sabe lo que es bueno o malo para ella. Y su amiga también diría cosas buenas de esta propuesta. Sí. Ella debe decir cosas buenas. Por eso estoy diciendo. Deberías finalizarlo. Déjame hacer algo. Hablaré con su padre. Y escúchame. Feroza tú. No hables con nadie. Sobre esto de Ayesa. Sabes. Todos hablan. No. Bueno. Bueno. Mira, tú eres mi hija. Sí. No te preocupes. Walid, mi amigo. Felicitaciones. Gracias, hombre. Bueno. Es bueno. Diremos con orgullo ahora. Él es nuestro amigo. Por uno. Absolutamente. ¿Cuándo vas? Si pudiera. Ir mañana incluso. Pero primero, déjame arreglar algo de dinero. ¿Dinero? ¿Por qué? Ya sabes, Walid. A mi pap no le gusta este trabajo. Y mis hermanos. Intentar quitarles dinero. Les pedir a mis amigos que me den dinero. Tú dime esto. ¿Qué quieres de mí? Bueno. De ti quiero. Si puedes darme un poco de dinero. Está bien. Nos encontraremos por la tarde. Puedo arreglar alrededor de 30. Arreglaré alrededor de 30. Dios no, Walid. Gracias, hombre. Gracias. ¿Por qué gracias? Eres mi amigo. Espera. Siéntate aquí. Ay, Dios mío. Men. Oh, no. No. Oh, inocente. Men. Guarda silencio. Cállate. Ella está dando veneno. El chico no lo sabe. Ella ha mezclado la leche. Ay, Dios mío. Oh, no. Quiero hablar. Cállate por ahora. Ella seguir matando. Escúchame, hermano. Quiero hablar contigo. Mira. Quieres que tu hijo también sale en dramas de tú. Y actuar. Bueno, querida. Realmente quiero eso. En realidad, te veo en cada héroe. Ese actor, Umayun Saeed. Fui a empujarlo a un lado. Y tú vienes en su lugar. Estaba diciendo, mam. Tus oraciones se cumplirán muy pronto. En realidad, ¿cómo? Sí, va a pasar. En realidad, la cosa es. Recibo una llamada de Karachi. ¿Llamó tu tía? Ta. No de la tía. Bien. Tengo un amigo. Él me llamó. Dijo que tiene. Hablé en Karachi. Para mí con alguien. Así que. Tengo que ir a Karachi, mam. ¿Qué? Tienes que ir a Karachi. Tu papá no te dejará ir a Karachi. Mam. Ni querida, mam. Si pap lo sabe, entonces no me dejaré. ¿Quién se lo dirá, papá? ¿Cómo te irá sin decírselo? Dime. S-Pero. Mam. Tomar tus oraciones. Y un poco de dinero también. Tengo que quitarle dinero a tu padre. No tengo cuentas bancarias aquí. Entonces. S-Mam. No lo s-Soy tu hijo menor. Él es querido. Por favor, haz algún arreglo. Te quitar algo de dinero. Y algunos de amigos. No. No. No preguntes a tus amigos. La reputación se ve afectada. Bueno. Tengo algo de dinero ahorrado para Yesa. Lo daré. Pero tienes que hacer una promesa. La promesa es que me devolverás el dinero. Cuando empiezas a ganar. ¿Ok? Con interés. Mam. No te preocupes. ¿Cuándo me convertir en una estrella? Una gran estrella. Después de Wahed Murat y Fawad Khan. Tu hijo. Ya ves. Traer toda la felicidad de este mundo a tus pies. ¿Lo devolverás con intereses? Dirques con Memod. OMS. Memod Aslam. O. Bueno. Me gusta mucho. Envíalo. Con él. Está bien. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Bien. Dios mío. Ella le dio veneno. Chica inteligente. O mí. El niño ha muerto. Mira, mira. Por eso odio a estas mujeres. ¿Parecía así por la cara? Dilao Ermalik es el director de este drama. Creo que es él. Él hace esto. Desaparecido. Sí. Vienes aquí todos los días. ¿Quién cuidará de su negocio? He venido a recibir su medicina, doctor. ¿Para qué? Por mi corazón. ¿Qué le ha pasado a tu corazón? No lo sé. No puedo controlarlo. Está bien. Escuché sobre esta dolencia por primera vez. Entonces, déjame investigar un poco al respecto. Entonces hacerlo. El paciente está frente a ti. ¿Hablaste en casa? Sí. Hablé con mi cuñada. Entonces, ¿qué dijo ella? Bien. Ella dijo que hablará con mamá. Ella no me ha dicho nada aún. ¿Debería enviar a mamá? Ahora no. Por ahora. Espera unos días. Después. Haz ella para darse prisa. Ahora la decisión principal la tomará papá. La primera cuñada le dirá a mamá. Mamá, entonces. Hacer que papá esté de acuerdo. Tomará un poco de tiempo. Está bien. Tome su tiempo. Si tú estás conmigo. Puedo esperarte toda mi vida. No tomará tanto tiempo. Eso espero. Estaba diciendo. Hoy ella vino. La hermana Chamén vino. Hermana Chamén. ¿Cómo llegó después de tanto tiempo? Ella acaba de llegar. Con una propuesta de su hijo. Para Ayesa. ¿Qué hijo? ¿Es él el indicado? ¿Quién hace soldadura? Sí. Ella tiene un solo hijo. Ella no tiene muchos hijos. ¿Está enojada la hermana Chamén? Su hijo ni siquiera ha aprobado la matrícula y... Nuestra hija se está convirtiendo en doctora. Nos hemos vuelto locos. Rechazando las bendiciones. Ahora tenemos que ver estas propuestas. Vale, ahora no empieces a contar ventajas de esa propuesta. He rechazado. No hablo de las ventajas. ¿Pero qué debo hacer con lo que puedo ver? No puedes ver nada. ¿De qué estás hablando? Mira, Goulam Talib. Ayesa es nuestra hija menor. Y el niño más pequeño recibe. Padres ancianos. ¿Qué podemos decir de nuestra vida si morimos en el futuro? Las cuñadas no la tratarán bien. No es así, Fátima. Los hermanos aman mucho a su hermana. Deja esto de que los hermanos aman a su hermana. Después del matrimonio, los hermanos escuchan a sus esposas. Eso es. Nuestra hija aún es pequeña. Vendrán muchas propuestas. Ella es pequeña. Mirar. Goulam Talib. Hemos pasado la mayor parte de nuestra vida. Ahora que todavía estamos vivos. Najina. Quiero casarla por su elección. ¿Qué hará ella después de nosotros? O sí, ¿a quién mencionan a Jina? Ella tiene muchos parientes. Quién es dueño de la tienda. Quién hace soldadura. Una persona que es un guardián. Ahora déjalo. Ella siempre me está presionando para que lo haga. Entonces dile. Que los padres de Ayesa siguen vivos. ¿Hasta cuándo? Está bien, hasta que sea. Debemos pensar en el bien de Dios. Sí, sí. Deberíamos. Absolutamente. Entonces, ¿por qué no mantienes buenas esperanzas en esa propuesta? Es muy difícil encontrar propuestas como estas. Te lo estoy diciendo. Dime, Goulam Talib. Lo que hacen ellos. Falta. ¿Qué hay de malo en ellos? ¿Será que son ricos? Lo es. Y. ¿Qué le falta a nuestra hija? Dime esto. Ahora no tienes respuesta. Tienes. Te sientas en silencio. 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 Escuchar. ¿Qué estabas haciendo en la azotea? Hermana, estaba estudiando. ¿En realidad? Entonces, desde la tarde hasta ahora, estabas estudiando en la azotea. Bien. Sabes, me estoy haciendo mis pruebas. Hay mucho ruido abajo, así que estudio tranquilamente arriba. Lo sé todo, Ayesa. Que pones excusas sobre tu examen y subir a la azotea a estudiar. Y la paz que encuentras arriba, yo también la sé. ¿Qué estás diciendo, hermana? Estoy diciendo la verdad. La misma verdad. Que nadie en la casa puede ver. No quiero dar respuesta a ninguna de tus tonterías. Disparates. Estoy diciendo tonterías. Y las cosas que estás haciendo no están mal. Hermana, ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho? Es una muy buena pregunta. Tengo una respuesta. Sé que el chico de nuestro barrio viene a la azotea. Y es por eso que subes a la azotea todos los días. Dímelo ahora. ¿Qué asunto tienes con él? Hermana, ¿qué estás diciendo? Escúchame. Tengo toda la razón. Sí, tú. No te preocupes por el honor de tu hermano y de tu padre entonces. Deberías cerrar los ojos también. Dime. ¿Lo que ha sucedido? ¿Por qué están peleando? Mira, hermano. ¿Qué está diciendo? Oh mí. Me olvidé. Ahora te volverás inocente. Y engañar a tu hermano. No dejaré que suceda. Tufaí. Ella está teniendo una aventura con el chico del barrio. Él va a la azotea por eso ella va allí. Lo he visto yo mismo. Usted está mintiendo. Son nuevos. Son nuevos. Son nuevos. Son nuevos. Son nuevos. Son nuevos. Son erosion. Sonio. ¡Suscríbete! Mira hermano, lo que ella está diciendo Tufail, ella está teniendo una aventura con el chico del barrio, lo vi yo mismo Usted está mintiendo Desvergonzado y sin honor Ella miente descaradamente al respecto Ni siquiera sintió vergüenza al decir tal cosa Ella culpó a mi hija inocente Lo sé, la hermana le ha hecho aprender todas estas cosas Sé que ella le ha dicho que haga estas cosas Saludos Estoy diciendo, Fátima, saludos para ti Lo que ha sucedido No hay nadie afuera hoy La casa está tan silenciosa ¿Está todo bien? Ahora nada estará bien Ahora nada está bien en esta casa Oh Mimi Una persona ya sale cansada y agotada de la tienda Y empiezas a hablar en rompecabezas ¿Qué pasó? Mi hija ha sido culpada Sobre mi hija inocente Se ha levantado un dedo sobre su piedad Ella ha sido culpada ¿Quién la ha culpado? Te dije Vendrán las cuñadas Hacer arreglos para hija No me escuchaste ¿Me dirás qué pasó? El personaje de Nagina la asesinó Ella la ha culpado Ella dice No subas a la azotea a estudiar Sabes que ella siempre va a la azotea a estudiar Ella mira palomas y estudia Ella dice que no No subes a la azotea a estudiar Vas allí para conocer a un chico Este es el límite El límite Ya te dije Hacer o recordar Ya te dije Que tu sobrina No merece ser la nuera de esta casa Cosas tan tontas Aquí nadie teme a Dios Que venga tu faí Hablaré con él No criamos a nuestra hija con tanto amor Que la entreguemos A esta tontería por parte de su esposa Tu faí ya llegó El vino ¿Entonces se lo dijiste? Ve y mira ¿Qué pasa si hace algo enojado con su esposa? ¿Qué hará él? ¿Qué hará? Él es sangre joven Además Ayesa le es muy querida Puede que haga algo enojado ¿Y si le levanta la mano a su esposa? Ha levantado la mano Él tiene No en su esposa Pero en su querida hermana ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, esto es correcto El momento en el que Najina la culpó Tu faíl estaba parado delante Cuando escuchó lo que Najina estaba diciendo Abofeteó a Ayesa en la cara Con tanta fuerza ¿Tu faíl? Sí Tu faíl abofeteaba ¿Son nuevos? Sí Siéntate Tú siéntate Como no harás nada Saludos mamá Bien Bueno Mamá Créeme Sucedió de repente No hice Tener tiempo para pensar Y luego actuar Cometí un gran error Mamá Y Lo juro por Dios Me siento realmente avergonzada Mamá 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 Tú ¿Puede de hacerme? Puede Quítate los zapatos Empieza a golpearme en la cabeza Perdón No te enojes conmigo Dios sabe mamá Toda la noche No pude dormir bien Me siento realmente avergonzado Perdóname Ve y pídele a tu esposa Que le pida perdón a Yes Mamá Me estoy disculpando Preguntaré delante de ti Enfrente de todos Estoy preguntando Tu faíl Déjalo ahora Ve y siéntate a los pies de tu esposa Llegamos a saber Nos conocimos muy bien ¿Qué sientes por nosotros? He estado pensando Toda la noche Al fin tomé la decisión Hay que tomar una decisión ¿Qué decisión se ha tomado? Diré Saludos hermana Sí hermana Bien Sí, quería Para darte una buena noticia Estamos de acuerdo Con la propuesta enviada Por Taimur El próximo viernes Puedes venir Y hacer compromiso Sí Muchas gracias Estaremos esperando Adiós Esta decisión Ha sido tomada Está bien Laplicada Ha Toda la Viña La La Comencemos la ceremonia. ¿Sí, por qué no? ¿Por qué no? El anillo. ¿Debería obligarlo a usarlo? No actualmente. No es una costumbre entre nosotros, pero... Pero ahora la generación ha cambiado. Está bien. Puedes ponerle este anillo. Hermano, bien, la costumbre se ha cumplido. Ven y oremos para qué. Dejar que nuestros hijos tengan un buen destino. Dios los guarde siempre. Feliz y contento. Amén. Amén. Felicitaciones a ti, hermana. Felicidades. Felicidades. Felicidades a ti también. Felicidades. Feroza. Trae los dulces. Aquí viene ella. Gracias por ver el video Saludos, cuñada Saludos para ti también ¿Cómo estás? Estoy absolutamente bien No puedo ver, tía ¿Ha ido a alguna parte? Si ella tiene, ido al mercado Ella regresará esta noche Vinimos a felicitarte por el compromiso de Ayesa De repente llegaron los dulces También dije por qué no y pregunté ¿Dónde has hecho el compromiso? Tía nunca nos lo hizo saber Que había llegado una propuesta Sabíamos esto Que hasta que termine sus estudios Ella no se casará De lo contrario, era mi deseo Para casarla con mi hermano Bien Estás hablando de ti mismo Aquí Nosotros tampoco llegamos a conocer Y de repente la propuesta fue finalizada ¿Tampoco lo sabías? Ayesa está haciendo un matrimonio por amor No estoy de acuerdo Ayesa no parece así Hoy en día no se puede distinguir a nadie por su cara Tienes razón No te pongas cara Ella no es tan inocente como parece Es muy inteligente Ella estudia en coeducación Ella sabe de todo ¿Ese chico estudia en su universidad con ella? No Él es el hermano de su amiga Se han estado reuniendo en la universidad La tía y el tío no sintieron ninguna vergüenza Sobre este comportamiento ¿Qué pueden hacer los padres? Lo habían rechazado pero Son nuevos Se volvió terco ¿En realidad? Había pasado un mes desde la negativa Ahora piensa en ello ¿Cómo se produjo este compromiso? Excelente El tío y la tía solían ir por ahí y decir esto Eso educarían a sus hija favorita ahí Siendo un doctor Ahora lo sabíamos ¿Por qué hicieron este compromiso de repente? Ruby que te digo barra diagonal Una persona siempre tiene miedo de enviar chicas a la universidad Como esto Hay que vigilarlos Estudian menos y Dios no permita tener aventuras allí De todos modos Te sientas y Traeré té No 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 Hermana Yo estaba No No Quiero decir Cuñada Apenas nos vamos De todos modos Después de escuchar todo esto nos sentimos muy mal Vamos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.